Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy César Castañeda. Yo soy Armando Ríos Piter. Bienvenidos aquí a Radio 13 Turismo. Son Turisticón. ¿Cómo andas, César? Esto es Son Turisticón, en su edición del 9 del 9 del 2020. Así es, así es, así es. 9 del 9 del 2020. ¿Cómo anda la cosa, mi querido César? Muchas noticias en el tema turístico. Arrancamos. ¿Qué es lo que traemos? Arrancamos. Pues fíjate que se llevó a cabo la Cumbre de Turismo Sustentable, cuyo organizador habíamos ya aquí entrevistado, al buen compañero Mandri, y que parece que tuvo mucho éxito. Evidentemente, se hizo en línea. La mayoría de los eventos siguen siendo en línea, aunque ya también hay algunos eventos que se realizan en híbrido. Se hizo también un evento muy importante respecto al sector de congresos y convenciones, que tuvo dos componentes. Uno presencial y uno, evidentemente, en línea. Entonces, se está empezando a ver, y de hecho un poquito es lo que vamos a tratar en el programa, de la reactivación, de cómo las empresas evidentemente tienen que seguir adelante y están buscando opciones para poder sí tener ya eventos o actividades presenciales complementadas con actividades en línea. Bueno, fíjate que, qué bueno que lo comentas, la vez pasada que estábamos en el programa, me tocó andar allá en Oaxaca. Me ha tocado estar, pues, yendo con cierta regularidad ahorita a Acapulco. En mi caso de Acapulco, pues, el semáforo ya pasó a semáforo amarillo. No todos los destinos turísticos están en amarillo, pero, bueno, pues, hay algunos que ya están, digamos, en esa tendencia a la baja control, digamos, ya de las actividades de una manera mucho más regularizada. Y me parece interesante destacar lo que aquí adelantamos durante muchas de nuestras emisiones, ¿no? Las inversiones que han tenido que hacer los hoteleros, los restauranteros, las distintas, digamos, áreas de esparcimiento, ¿no? En Puebla me tocó, pues, también estar atento a la reactivación, por ejemplo, del acuario, de varios de los lugares que son, pues, íconos o lugares ya tradicionales en cuanto al aprovechamiento turístico de la gente que va a los fines de semana, como el caso de Puebla, o la gente que va a pasar parte de las vacaciones que no tuvo en verano ahí a Acapulco. Y creo que es interesante tenerlas presentes, porque al final del día son costos que ahorita ellos están incurriendo y que no está tan claro qué tanto van a poder retomar o recuperar ese dinero en inmediato. Pero, bueno, es parte, digamos, del análisis también que hay que hacer, ¿no? Sí, y desafortunadamente, pues, la situación varía mucho de un lugar a otro. El turista no necesariamente sabe en qué momento está. Por ejemplo, en mi estado, la frontera estuvo cerrada todavía hasta el mes pasado. Entonces, incluso había turistas que llegaban por tierra y, aun teniendo reservación hotelera, los regresaban, ¿no? Porque había este cerco sanitario. Entonces, pues, va, va, no avanza, digamos, de la misma forma en el caso de empresas que tienen presencia en diferentes estados, que son cadenas, pues, en algunos lugares ya están operando al 30, al 40, hasta el 50 por ciento y en otros lugares, pues, prácticamente siguen sin operar, ¿no? Claro. Ahora, la información es muy importante. ¿Y cómo la gente accede a este... Que son de esas cosas que, digamos, esa información, no sé si tú la tienes identificada, yo por lo menos no me ha tocado ubicarla, pues, esa información que debería de tener la Secretaría de Turismo o alguna instancia, digamos, aglutinadora, pues, ya un poco irle dando seguimiento a qué es lo que está haciendo cada estado, ¿no? Al final de cuentas, creo que es información que puede ser muy práctica para quienes están haciendo planeación, para quienes pueden estar haciendo programación de sus actividades y, bueno, pues, no sé si existe en este momento. Eso sería algo que un administrador, digamos, razonable habría puesto justamente en el sitio de Visit México en cada estado. Pero actualmente tú entiendes al sitio de Visit México y trae una descripción ahí casi, casi monográfica. Con, digo, ya no estamos aquí para criticarlo, pero con poca información y que esta sí sería una información útil, ¿no? Oye, me imaginé la página de Visit México como esas que en los noventas estaba un monito así construyendo y decía, disculpe las molestias, estamos construyendo la página, ¿no? De esas páginas noventeras de antes de la crisis del dot com. Exactamente. Pero eso sería una buena oportunidad, decir, a ver, quiero ir a tal estado, aquí está la información. Bueno, ni siquiera una oportunidad, es una necesidad, es información mínima, básica, que requeriría el turista para poder saber con claridad, pues, a qué se atiene en cuanto a previsiones básicas, ¿no? Oye, ¿cómo está el semáforo? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es? ¿Hay diferencia entre estado y estado? Pues, si estoy pensando en la ocupación máxima que puede tener... A Morelos, claro, me voy a Morelos, me voy a Acapulco el fin de semana, ¿no? Me voy a Cuernavaco, me voy a Acapulco, ¿qué hago? Pues, esa pequeña diferencia de alguien que está planeando entre una hora y media más en carretera o no, pues, hace toda la diferencia el que tú tengas un conocimiento básico, ¿no? ¿Qué está abierto y qué está cerrado? Por ejemplo, a lo mejor hay destinos donde sí están en Ixtapa, digamos, están abiertos los hoteles, pero está cerrado el delfinario, no sé, por poner un ejemplo. Toda esa información sí es muy útil porque te permite una toma de decisión y a los destinos les permite, pues, por lo menos atraer el mínimo de público que requieren para poder seguir avanzando, ¿no? Así es. Fíjate que en el estudio que nuestro amigo Arik, que ya entrevistamos aquí, presenta... Arik Staropolsky, le mandamos un saludo al buen Arik, aquí, desde este lugar, para que ya no se pelee con César Castañeda en los chats en los que participamos. Ajá. Claro, ¿no? Siempre trabajamos de la mano y justo nos manda este documento en el que, aparte de que platiquemos de otras áreas, a mí me gustaría destacar el análisis sobre los ingresos y las reservaciones en el sector hotelero. Bueno, trae unos datos interesantes sobre qué está pasando con el proceso de compra de viajes de los mexicanos. ¿A lo que te refieres? Sí, pero aparte de esa parte de la percepción y de lo que la gente está buscando, si hay realmente... El primer momento fue marzo-abril en cuanto al ingreso, lo que se llama REF PAR, que es el Revenue Per Available Room, el ingreso por cuarto disponible. Ha ido muy despacito, pero creciendo, 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 creciendo. Y ya para agosto, en marzo-abril estábamos en 10%, que es más, abajo de 10%, estaban en 8%, que es casi nada. Mayo también, ¿no? Muy despacito, sí. Y muy despacito va llegando al 30% en agosto. Que no se compara con lo que estábamos antes entre el 60, el 70, el 80%. Pero bueno, por lo menos se ve una tendencia positiva y eso ya es algo importante. Porque en la toma de decisiones de los empresarios, pues sí está este horizonte en el que debe haber un momento en que si deja de haber crecimiento, pues dejarán el negocio, ¿no? Y evidentemente en términos del empleo que eso genera y de la competitividad de los destinos, pues eso es muy importante. Entonces, por lo menos allá hay un poco de esperanza, se ve ya algo de actividad. Evidentemente la gente ya está cada vez más acostumbrada a las medidas sanitarias. A lo mejor hay personas que ya les dio COVID y que por consiguiente dicen, ah, bueno, pues a mí ya me dio, ya puedo tener un poquito más de movilidad. Y hay gente que simplemente, bueno, pues ya lleva 5 meses encerrada y que como, por ejemplo, tú decides, pues ahora me voy a ir unos días a Acapulco, ¿no? O a Manzanillo, o a Oaxaca, o a dónde vas. No, bueno, pues no es precisamente que lo andes siendo de viaje, cabrón. De algo tengo que comer, tengo que moverme. No, pues sí. Tú, al contrario, te vas a Toronto, Montreal, digamos. No, Canadá está cerrado. Hay niveles, digamos, de viajeros. Canadá tiene su frontera todavía cerrada. Todavía es cierto, ¿no? A Europa no pueden viajar mexicanos todavía tampoco. Y en Estados Unidos la restricción de frontera terrestre todavía existe. Y aérea está limitada, digamos, la conectividad. Colombia, por ejemplo, que es un caso con el que estuvimos analizando esta semana. Colombia todavía también tiene cerrados vuelos. Están haciendo algunos vuelos piloto para ir midiendo cuál es la posibilidad de contagio en algunas rutas. Entre esas rutas piloto todavía no está México. Es decir, si alguien quiere viajar de Colombia a México o viceversa, prácticamente tiene que ser en vuelos humanitarios. No hay esa conectividad. Entonces, sí sigue estando la situación muy complicada. La mayoría de las aerolíneas devolvieron los aviones que estaban rentados en el caso de que su contrato lo permitiera. Y más bien es la gente como tú, ¿no? Que se dedica a viajar a nivel local a destinos no lejanos que puedas hacer en coche, ¿no? Esa es la tendencia actualmente. Y si quieres, veamos un poquito el tema de qué es lo que está buscando la gente en Internet justamente con respecto a los viajes. Sí, a ver, este tema de los intereses de los turistas, ¿no? Porque este reporte precisamente lo que te va marcando es cuál es la propensión de los mexicanos para viajar en los próximos tres meses. ¿Qué es lo que tú destacarías más del reporte? Pues mira, primero, la mayoría de los indicadores siguen estando en amarillo o en naranja, o sea, en amarillo o rojo. La forma en la que se mide este estudio, pues es lo que la gente está buscando en Internet. Entonces, por ejemplo, en cuanto a temas relacionados con viajar, pues la búsqueda en Internet disminuyó 52% en julio del 2020 comparado con el año pasado, ¿no? Entonces, es una cifra que sigue, seguimos estando muy por debajo de lo que es una operación normal. En cuanto a destinos internacionales, destaca que crece un 9% comparado con el año pasado. Pero en el caso de México, yo creo que mucha gente está buscando destinos internacionales, pero para cambiarse de país. En el caso de destinos nacionales, las búsquedas realizadas, relacionadas con destinos turísticos en México, aumentaron 5% respecto a junio del año pasado, que eso ya también es un buen indicador. Ese es el único, de hecho, indicador que está en verde, en el trabajo verde. Y, bueno, pues el que sí sigue estando muy mal es la relación con agencias de viajes. Las agencias de viajes, hay discrepancia. Algunos dicen que se está vendiendo más las playas, otros dicen que no hay todavía repunte en ventas. Entonces, esa parte está todavía poco clara. Y la búsqueda de paquetes, pues tiene un incremento muy ligero de 2% respecto al mes anterior, ¿no? Entonces, todavía la gente siento que ya tiene ganas de viajar, pero hay justo esto que decíamos hace un momento, gran incertidumbre sobre si sí se puede, si al viajar va a haber una experiencia agradable o no, porque la verdad estar a 35 grados de temperatura en la playa con cubrebocas, pues no es una experiencia agradable. O estarte cuidando de que no haya mucha gente. Entonces, estas políticas también van a depender mucho de que cada hotel o que cada establecimiento pueda ir dando sus argumentos, sus razones por las cuales uno debe de visitar ahí, ¿no? Por ejemplo, mi edificio tiene solamente dos pisos, no tienes que tomar ascensor, no tienes que encerrarte en un espacio con otras personas. Estamos a un 40% de ocupación, cada tres cuartos, dos están vacíos. Entonces, no sé, ¿no? ¿Qué medidas hay? Tenemos horarios especiales para que tu familia esté en la alberca sola y después otra familia. No sé, ¿no? Esa parte permitirá dar más certidumbre a la gente. Pero por el momento el reporte nos dice que, aunque hay un leve crecimiento en algunos de los indicadores, pues sigue siendo todavía, sobre todo, la precaución y la prevención por parte de la clientela, ¿no? Bueno, lo que dice el reporte, aquí lo tengo, ¿no? Los viajeros no están comprando a futuro, 30% sigue cancelando sus viajes. También es un indicador, pues por lo menos preventivo, interesante de esta volatilidad de la que tú dices. 17% los está reprogramando y 31% los está posponiendo, ¿no? Los viajes con precios bajos, por muy atractivos que sean, no son suficientes. Y esto, pues... Sí, ahorita no es un tema de precios, ¿estás de acuerdo? Claro, pues digo, pero creo que es pertinente tenerlo claro, el cómo la economía se ha distorsionado de manera importante en cuanto a oferta y demanda, ¿no? Tienes un elemento intermedio que hace que cambien los patrones que históricamente habíamos tenido como estables. Y lo decía aquí en el programa Rodrigo Esponda, y lo ha estado diciendo en diferentes foros, Rodrigo Esponda, el director del organismo de promoción de Los Cabos, es que no es un tema de bajar el precio. O sea, que los destinos se pongan a hacer rebajas y a canibalizar el mercado no es la solución, porque de todos modos el cliente no está haciendo su decisión basada en el tema de costo. Actualmente la está haciendo con base al tema de la seguridad. Entonces, es sin duda una estrategia totalmente diferente y no se trata de poner viajes baratos, ¿no? Se trata realmente de dar las condiciones de certidumbre y aún para eso, pues hay que invertir justamente en medidas preventivas para que la gente se sienta segura y pueda decidir viajar, ¿no? Y digo, cosas que hoy me parece que cobran una relevancia nueva, que también trae el reporte, que es, ¿qué es lo que más valora el viajero, no? Y un poco creo que es pertinente, sobre todo para nuestro auditorio, la gente que está en el servicio turístico. El documento tiene algunas cosas que creo que es importante tener en la diferencia entre lo que la gente de viajes quiere, ¿no? O lo que más valora y lo que más valora el viajero. Por ejemplo, ¿qué es lo que más valora el agente de viajes? Tener contacto de persona a persona, tener disponibilidad 24 por 7, que haya comunicación cercana, tener un único punto de contacto, que haya una relación, pues no solamente de un momento, sino que se establezca la posibilidad de una relación de largo plazo, estar localizable por teléfono, por cualquier mecanismo, digamos, que permita ese 24 por 7 y que haya también canales alternativos de comunicación, ya sean los de redes sociales, el WhatsApp, en fin, o comprobar que todo vaya bien durante el viaje. Es lo que el agente de viajes, el prestador de servicios, tiene como una prioridad. Por el otro lado, en estos mismos orden de ideas, pues cambia para el caso del viajero, ¿no? El viajero lo que necesita es que haya comunicación cercana, necesita que haya localización, capacidad de estar localizable por teléfono y disponibilidad a las 24 horas por 7. Creo que son cosas pertinentes a tener presente en nuestro auditorio, porque en la medida en la que en eso se vayan identificando patrones de comportamiento, calidad en el servicio, mejora, digamos, en cuanto a prácticas, pues entonces todo lo que hoy se requiere, que es tener más certidumbre, tener mejor calidad en términos del proceso del servicio, de ser cliente del servicio o ser proveedor del servicio, en este caso turístico, pues me parece que es algo pertinente, ¿no? Y hay algo que yo destaco también del documento cuando nos habla de la inteligencia artificial, mi querido César, porque lo que señala es algo que hemos dicho también de manera reiterada, cómo le podemos hacer para que la cadena turística, los distintos elementos de transversalidad que tiene, aprovechen la tecnología, ¿no? Entonces dice que la inteligencia artificial permite automatizar algunos procesos de atención al cliente, chatbox, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos más fluidos de comunicación. Y bueno, pues sí también nos resalta que, sin embargo, lo que los viajeros buscan es una experiencia más humana. Entonces, tenemos esta cosa del COVID, tenemos estas dinámicas que han modificado la forma en la que estamos interactuando. ¿Cómo le podemos hacer para que sea más humana? Guardando las sanas distancias que se requieren en estos nuevos procesos, pues ahí es donde los proveedores de servicios creo que se pueden poner creativos, pueden generar mecanismos innovadores que a la vez que sean humanos aprovechen la tecnología, ¿no? Sí, del largo speech que acabas de hacer, yo tengo algunos comentarios. Sí, bueno, estoy leyendo el documento, mi hermano. Entonces, lo que pasa es que yo sí me encargo de darle la opinión informada y puntuada a nuestro auditorio. Eso, muy bien. Te echas un normal. Yo no más vengo aquí a decirles lo que se me ocurre. Unos rollos intelectuales muy interesantones. Oye, no, primero, de la parte de cancelaciones que está creciendo, yo creo que hay un fenómeno aquí interesante. Hubo gente, de hecho, como nos pasó a muchos, que tenía una reservación para X momento del 2020, a partir de marzo. Cuando arrancó el problema de la pandemia, la mayoría de estos vuelos o de estos viajes se tuvieron que posponer, ¿no? Los pospusimos dos o tres meses. En algunos casos, gente que tenía viajes para marzo, abril, los pospuso al verano. Pero llegó el verano y la situación seguía igual o peor. Y entonces, ahora no sabes a cuál posponer. Y también las aerolíneas y las empresas tenían un límite de tiempo para esos cambios de vuelos y de horarios. Si ya estamos hablando de que la situación podría regularizarse hasta el próximo año, y en algunos casos se habla de hasta el verano del próximo año, pues, de todos modos, el lapso de un año que tienen los boletos de avión para existir, pues, se va a perder. Entonces, creo que mucha gente de plano está decidiendo totalmente cancelar, no solo posponer, pues, hasta que se vuelva a saber qué es lo que pasa. Y muchos ya asumieron, si es que hubo costos, el costo de lo que se perdió. Pero justo en ese proceso, pasando al segundo punto que quería tocar de lo que dices, creo que más gente está valorando hoy el trabajo de la agencia de viajes. Claro. Porque he visto y he escuchado muchos comentarios de gente que dice, compré por una plataforma en línea, no tengo a quién reclamarle, no me contestan más que grabadoras, y un agente de viajes me hubiera podido, a lo mejor, por lo menos dar ese seguimiento persona a persona, que es lo que se está rescatando en el estudio, que en el caso de una plataforma, pues, simplemente no existe, ¿no? O mucha gente que dice, debí comprar directamente con la aerolínea, porque sé a quién ir a reclamarle, y no con una plataforma que está quién sabe dónde, ¿no? Entonces, esa parte de atención personalizada sí es muy importante, y creo que tomará mayor relevancia una vez que esto pase, porque la gente se está dando cuenta de que tener un interlocutor de verdad sí es una cosa importante. Bueno, y es obvio, ¿no? Digamos, como siempre dices, algunas obviedades, pero, disculpen ustedes, mis queridos colegas del auditorio, pero se la tenía que cobrar a mi querido César. No, aquí la cuestión es, creo que esta situación de tener una relación mucho más humana en este momento, que antes, pues, uno se ponía a hacer las investigaciones, etcétera, porque todo tenía cierta certidumbre, cierta linealidad, ¿no? Era comprar tu boleto, sabías que las cosas, digamos, funcionaban de tal o de cual forma, ¿no? Pero ahora, pues, estas cosas que comentamos tú y yo en los programas de cómo está habiendo adaptaciones, cómo, pues, de repente, esta información mínima básica de la que hemos comentado, ¿no? Si existe o no el semáforo amarillo, cosas tan básicas como esas, pues, una persona tiene más capacidad de darte información integral, de darte orientaciones sobre las mejores decisiones que se están tomando y esa relación personalizada, como bien dices, pues, es la parte que fue siempre lo más potente, lo más positivo de los prestadores de servicios de las agencias de viajes, que te hacían recomendaciones. Llega el internet, pues, empieza, digamos, a minimizarse ese valor agregado, pero hoy el valor agregado, pues, es más potente en cuanto a este tipo de decisiones respecto a salud y condiciones sanitarias, ¿no? Claro, y creo que van, o sea, se están acercando, digamos, dos curvas que caminaban separadas, la del tema puramente digital y la del tema puramente personalizado, porque ahora las agencias de viajes, por estas mismas circunstancias de contingencia, están utilizando más herramientas, como lo dice el estudio. Tu agente de viajes sí te atiende una persona, pero te atiende vía Facebook chat, te atiende vía un grupo en alguna plataforma. Y se están volviendo cada vez más digitalizadas las agencias de viajes, en parte, porque muchos de ellos, como lo vimos con el presidente de la MAF de Jalisco, están trabajando desde su casa, ¿no? Están cortando algunos de sus costos, pero te están atendiendo en persona. Siguen haciendo su trabajo de agencia de viajes, utilizando nuevas herramientas, incluso inteligencia artificial, pero con esta mezcla, digamos, de esas dos características, digamos, que se tenían antes y que se están fundiendo en una sola, ¿no? Y fíjate que el reporte tiene cosas interesantes de la evolución de la industria. Estamos hablando del reporte de Radar Turístico de Arista Polsky. Esta, a mí una de las secciones que me gustó fue esta evolución que ha tenido, digamos, los lugares tradicionales de placer, ¿no? De visita de placer, donde han transformado algunas habitaciones para convertirlas en espacios de trabajo, ¿no? En lugares donde lo que pueden tener es una oficina que se mantenga de manera permanente, ¿no? De tal manera que la gente pueda hacer un viaje e instalarse en un lugar durante un mes, dos meses, con una oficina completa, ¿no? Con Wi-Fi de alta velocidad, con servicios que el propio hotel anteriormente no tenía y que ahora están incorporadas en un tema de co-working o desempeño de oficina, ¿no? Eso me pareció interesante porque creo que es una evolución muy potente donde a final de cuentas las estancias en los lugares se pueden volver mucho más permanentes y el flujo de ingresos puede ser radicalmente distinta al que originalmente el plan de negocio tenía. Justamente hablando con diferentes hoteleros, la propuesta ahora puede ser en lugar de estar en tu departamento en una gran ciudad como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México, Querétaro, vente a la playa o vente a un lugar más pequeño o a un lugar incluso rural, te ponemos buen internet, puedes seguir trabajando aquí, tus hijos pueden seguir tomando clases en línea, realmente es lo que estás haciendo en tu casa. Nada más que acá pues terminas tu jornada laboral o terminas tus clases y te metes a la alberca o sales a caminar al bosque o vas a la playa cuando que en tu departamento pues sigues en la misma dinámica de estar encerrado dentro de la pandemia. Entonces es una oferta que a lo mejor solo te vas a venir tres días, pero que ya te sirvió al mismo tiempo que sigas haciendo tus actividades en línea como tú y yo este programa, pues puedas hacer otro tipo de cosas en el lugar en donde estés, ¿no? Pero yo creo que sí puede ser una verdadera revolución. Bueno, todo depende de cuánto tiempo dure la pandemia, los cuidados. Pero ya va a ser independiente porque a un gente que antes era antitecnológica no le quedó otra más que adaptarse a esto. Ahora, pero es lo único que estamos haciendo. Pero tiene que ver, digamos, en patrones de consumo masivo, si tiene que ver, digamos, el tipping point va a ser, la gran diferencia va a ser que las clases de los niños sigan siendo en línea, ¿no? Digamos, si la proyección para todo este es lo que queda del año de aquí a diciembre es que las clases seguirán siendo en línea como hasta el momento son, pues la verdad es que un padre de familia que tenga chance de decir, pues me voy a Puerto Vallarta o he tenido ganas de conocer cuatro ciénagas, como la vez pasada decíamos, pues si hay clases en línea, ¿no? Y no tienes, digamos, la dependencia física de estar en un lugar, pues te puedes rentar uno de estos espacios que antes solamente era para dormir, ¿no? De los que se han logrado modificar para que tengan una oficina o un área de internet donde pueda estar la familia desarrollando sus actividades. Y posteriormente, cuando estas terminan, ¿no? A mediodía, pues se la pueden pasar a todo dar, como bien dices tú, en la alberca o yendo a conocer los lugares cercanos. Y me parece que eso es una revolución, sin duda alguna, en términos de el flujo de caja que esto puede tener y obviamente el bienestar que le puedes dar a mucha gente en caso de que económicamente lo pueda tener. Y creo que a final de cuentas es algo que también en estratos más bajos socioeconómicos, siempre y cuando haya posibilidades de que las actividades se hagan de larga distancia, que más o menos en el mercado nacional, según algunos estudios, puede llegar a ser hasta del 50%, ¿no? Esa sería tal vez la franja límite, pues sí abre una serie de opciones para un sector turístico golpeado en un primer momento, pero que ahora con estas nuevas medidas, con estos nuevos mecanismos y con estas innovaciones podría realmente aprovechar y sacarle jugo a esa condición. Claro, yo creo que por ahí debe de venir la estrategia de muchos destinos para justamente tratar de aprovechar dentro de las circunstancias lo que se pueda rescatar de la situación. Incluso, como dices, se va a poder generar ya un cambio más permanente en cuanto al comportamiento del turismo y a la forma de promoverse por parte de las empresas. Claro. Eso es algo muy importante. ¿Cómo viste tú esta parte en la que hablan de la promoción? Porque también ahí hay una evolución, ¿no? Sí, nosotros preveíamos al principio de la pandemia cosas que ya este reporte está presentando, ¿no? ¿Cómo han cambiado los mecanismos de promoción vía marketing? ¿Cuáles son? Pues obviamente a través del marketing digital es al que me refiero. ¿Ha habido evoluciones? ¿Ha habido cambios en términos de los presupuestos destinados a uno u otro mecanismo? ¿Eso cómo lo viste? Bueno, aparte de la disminución drástica de presupuestos en muchas partes, porque justamente en el caso de los presupuestos de promoción, en la mayoría de los estados están ligados a la ocupación, es decir, provienen del impuesto sobre hospedaje local, más obviamente lo que había antes federal, que ya no existe. Pues al haber poca ocupación, pues hay poco presupuesto de promoción. Entonces, todo mundo está analizando realmente cuál es el lugar más apropiado para promoverse porque de momento, pues hay pocas opciones, ¿no? Entonces, por decir algo, una publicidad exterior, que antes era un complemento del 100% de promoción de un lugar o de una empresa, tener un anuncio publicitario en alguna avenida importante, pues ahora parece absurdo, ¿no? Porque las avenidas están vacías, aunque ya empieza a haber un poquito más de tráfico, pero mucha gente no está saliendo, mucha gente está en sus casas. Entonces, no va a haber ese anuncio espectacular, que es un costo alto. Y por eso ahora pasamos por las avenidas importantes y vemos que todos los espectaculares dicen, compre su anuncio al 4x1 o al 3x1, porque evidentemente no está siendo ya una plataforma eficaz, por lo menos por el momento, ¿no? En cambio, pues... Pero ya van a llegar las campañas políticas y vas a ver lleno de revistas con los rostros de... El rostro de César Castañeda para diputados locales. ¡No, hombre! Seguramente. En cambio, pues evidentemente todo el mundo está conectado todo el santo día o al teléfono o a la computadora o a alguna herramienta digital y pues las empresas ahí es donde tienen que estar, ¿no? Ahí es donde tienen que comunicar su mensaje porque aparte, pues, son medios, en muchos casos, mucho más accesibles. Una campaña, por ejemplo, en redes sociales, pues es mucho menos costosa que en revistas, periódicos y espectaculares, ¿no? Se está dando... Bueno, evidentemente ya este era un fenómeno que existía desde antes de la pandemia. Hay una gran fragmentación de muchos medios, por ejemplo, el de la televisión. Antes habían tres o cuatro opciones donde anunciarse y ahora hay cientos de opciones donde anunciarse. En el caso del contenido de televisión, mucho contenido ya no lo ve la gente en televisión, lo ven en YouTube o en diferentes plataformas en línea. Entonces, pues ahí es donde hay que estar. Y aparte, en la zona, digamos, de redes sociales donde se puede no solamente anunciar, sino comentar y responder en el momento. La gente se está volviendo cada vez más demandante en cuanto a la velocidad de respuesta. Tú no puedes ya esperar que, como se hacía antes, que le solicitaras a un agente de viajes, quiero ir a tal lugar, prepárenme mi viaje y te contestaré en una semana. La gente necesita... Te está pidiendo la respuesta en cinco minutos. Y si no se la das en cinco minutos, pasa a otro proveedor, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante que las empresas entiendan que sí debes de tener tu página web, tus redes sociales, etcétera, pero si alguien te pregunta algo en el Facebook chat, hay que contestarlo en el momento porque si no es el cliente, lo perdiste. Sí, bueno, toda la lógica de comunicación a través de, inclusive, de community management y tener este, digamos, just in time, por así decir, la información, pues es parte de lo que trajo la pandemia a final del día, que ya venía como una inercia, como una dinámica, pero a final del día, este, el tema realmente trascendente de esto es las empresas dedicadas al sector turístico, pues todo el tema digital es una de las columnas vertebrales del nuevo momento que vivirán ahorita y que ya llegará para quedarse, ¿no? Todo lo que es la evolución digital. Así es. Ya ni hablar de flyers y panfletos de papel, etcétera, actualmente si te llega un flyer a tu casa, hasta cosa te da agarrarlo, mejor vas y directamente lo tiras, pero no sabes quién lo agarró antes, ¿no? Compras tu bote de Lysol para estarle echando al papel para que a final de cuentas se haga todo chicharrón, ¿no? Y haga todo feo. Sí, se quede todo débil. Oye, y hay unas recomendaciones en el reporte que, Gros, son interesantes. Cuando dice, yo como parte de la industria turística, ¿cómo puedo ser un actor de alto rendimiento? Y bien, algunas recomendaciones, escuchar, utilizar, adaptarse, evaluar. ¿Cómo ves esa parte? Porque creo que sí es interesante como una recomendación al auditorio que nos escucha de la industria turística. Sí, sí, sin duda, pues son tiempos de adaptación. Muchas empresas han cerrado o están evaluando el cierre. Entonces, yo antes de todas estas, de escucha, utiliza, adapta, evalúa, creo que pondría sobrevive. Pero una vez que puedas sobrevivir, justamente es con estas herramientas, ¿no? Sobre todo, a mí me gusta la de garantiza que la información de la gente se está manejando correctamente, que no hay filtraciones y que una vez dentro de la experiencia turística, pues tu cliente se sienta a gusto, que disfrute de la experiencia dadas las circunstancias en las que estamos viviendo. Y, bueno, evidentemente, la tendencia que es ya impostergable de la digitalización, ¿no? Las empresas que sigan, que sigan con páginas que no estén en varios idiomas, que no tengan información suficiente, que se les caigan, que no las paguen, que todo eso... Es una recomendación para el secretario Torruco de parte de César Castañeda, directo. No se lo dice, se lo dice de frente, no se lo manda a decir. Entonces, es un tema hiperrelevante, ¿no? La gente actualmente, esa es la herramienta y esa herramienta, pues es tu carta de presentación y debe estar al centavo, a la perfección. Pero que eso es garantizar que la información sea clara, que sea oportuna, ¿no? Que esté actualizada y que precisamente la comunicación circular de ida y vuelta, me escribes, yo te escribo, te contesto, etcétera, sea pues al 100%, ¿no? Exacto, que aparte sea una forma fácil de encontrar la información. El usuario de hoy, afortunado o desafortunadamente, realmente no le dedica tiempo a leer ni si tú tienes una página con 40 PDFs para descargar, pues nadie va a ir a descargar los 40 PDFs para leerlos, ¿no? Necesitas tener una estrategia llamativa en la que la información llegue de manera correcta y ya cuando la persona encuentre la información que está buscando, específica, dar la opción de aumentar ese flujo de información. Pero la forma de llegar al contenido correcto, pues esa es clave, ¿no? Y en muchos casos ya ni siquiera es a través de una página. Es decir, la estrategia de redes sociales a veces es mucho más poderosa, mucho más importante para llegar justamente al cliente final. Sí, y cosas como esta, ¿no? Hemos hablado del tema de la relación más humana, más directa, que sea pronta, ¿no? Que sea continua y cosas que me gustan del reporte cuando dice hay que posicionar el viaje, ¿no? Como una necesidad asociada a la salud física y mental además de un reencuentro con la naturaleza y consigo mismo. Pues eso es algo me parece que te redimensiona un poco en esa relación humana como las personas pues te pueden sugerir tener una experiencia que te saque, digamos, de los niveles de estrés, de los niveles de problemas de salud mental que mucha gente ha experimentado en este confinamiento y yo creo que esa es una de las cosas más potentes que luego no, o sea, se pierden de vista, ¿no? La gente le invierte al tener estar entregando información y otra vez cuando redimensionas o te reencuentras con esa relación humana, con ese proveedor de servicios que es alguien con el que puedes comentar la importancia, la trascendencia que tiene para ti, para tu familia esa experiencia de viaje, pues realmente se vuelve otra vez a la lógica de lo que era el valor agregado de la provisión del servicio, ¿no? Creo que ahí hay cosas interesantes. Y por ejemplo, nada más para terminar de analizar y bueno, ya prácticamente vamos a terminar el programa, las agencias de viajes en esta encuesta respondieron en su gran mayoría que Facebook es la red social más utilizada. 76% consideran que las redes sociales son un instrumento imprescindible, es decir, el mensaje que estamos diciendo lo tienen consciente, lo saben. Sin embargo, solamente, es más, menos de la mitad, 45% de las agencias tienen realmente equipo dedicado a redes sociales, o sea, personas que están atendiendo las redes sociales. y en 58% de los casos es el mismo dueño de la agencia o el gerente quien la atiende, no una persona, un responsable del manejo de redes sociales o un community manager. Bueno, y en 53% de los casos dentro de la encuesta que se hace, 53% no respondieron en los primeros tres días a solicitudes a través de Facebook. Entonces, están conscientes de qué es lo que hay que hacer, pero no necesariamente se está haciendo. Y ahí viene la diferencia. En cuanto más le dediquemos a esa parte que aparte no es tan costoso, mejores resultados vamos a tener como empresas turísticas. Y es que ahí es a donde está precisamente lo que viene, ¿no? Y yo creo que en la provisión de nuevos servicios dentro de esta lógica transversal, dentro de ese resurgimiento que queremos que tenga el sector turístico, esta evolución también es un área de oportunidad para nuevos proveedores de servicios. Un, digamos, un encargado de una agencia turística no tiene por qué ser el especializado en mantener toda esta dinámica de flujo de red, de digitalización, de interposición de mensajes y es precisamente donde hay que armar una propuesta de valor que llegue de manera disruptiva, que coloque temas sobre la agenda en la innovación tecnológica de las empresas y que a final de cuentas pues permita que el sector aproveche la nueva coyuntura. Yo te diría, así como antes la empresa turística necesitaba forzosamente de un contador porque no puedes prescindir de un contador o de un agente de ventas, pues ahora necesita un community manager porque las ventas van a venir por ese canal. Es correcto. Entonces quien las maneja en su celular en la noche cuando acabó el día y conteste un par de mensajes en Facebook está perdido. O que se ponga a pelear con alguien de repente, se enganche, digo, porque tiene toda una serie de lógicas y de estrategias también. La comunicación digital tiene sus consideraciones muy pertinentes. Alguien de repente te sube un post criticando tu servicio, te enganchas, ¿no? Y tratas, digamos, de hacer un debate que te genera un efecto de contaminación peor que el simple mensaje que te mandó alguien. Son cosas más especializadas porque estamos hablando del nuevo mundo hiperconectado donde ese tipo de diálogo digital tiene que tener sus especificaciones, sus formas y hasta sus propios códigos, ¿no? Y que aparte tienen vidas cortas. O sea, tanto lo positivo como lo negativo puede ser tema el día de hoy y ya mañana estamos en otra cosa. Entonces, esas son oportunidades que solamente el community manager tiene la facilidad y la forma de atender correctamente y pues creo que por ahí también va a venir una parte importante del cambio de las estrategias de las empresas. Sin duda alguna, pero eso es parte de la evolución. Yo creo que el reporte precisamente nos da esto. Solamente para cerrar, César, ¿cuándo se recuperarán las ventas? Es parte de lo que también trae el informe. ¿Cuál es la proyección? Exacto, la proyección, no sabemos cómo se van a recuperar las ventas, pero la proyección... Estabas esperando una bola de adivino, no, o sea, un poco la proyección que se trae, porque desafortunadamente sí, pues el sector turístico, lo comentábamos la vez pasada, para el Economist puede tener una recuperación hasta el 2026, pero ¿cuál es la recuperación que se plantea en el corto plazo? Pues espera que por lo menos el 50% de las ventas de los mercados agresivos, receptivo y doméstico se estén recuperando para el primer trimestre de 2021, que pues todavía apareciera lejos, ¿no? Esperamos esta, por ejemplo, este fin de semana del 15 de septiembre que también era bueno, pues prácticamente tampoco será lo que siempre se ha tenido. El buen fin... Va a ser un poco mejor, va a ser un poco mejor. Un poquito mejor, el buen fin, que también normalmente pues era un pequeño boost ahí en el mes de noviembre entre lo que es el puente y lo que salen las ofertas, pues vamos a ver cómo se comporta. Navidad de Año Nuevo ya están saliendo los memes de que esta Navidad nada de que nos vemos en mi casa, ni mucho menos, cada quien en la suya. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento y sin duda el primer trimestre del año próximo entre estas dos tendencias, primero de que la gente tenga más precaución y que haya más gente que ya pasó a través del tema del COVID, pues harán que haya un crecimiento y sin duda pues mucha expectativa está sobre las vacunas, pero bueno, esta semana no han salido muy buenas noticias, se han dado algunos casos de reacciones muy fuertes a las vacunas y esto ha frenado un poquito el avance de su desarrollo, entonces pues estaremos pendientes de qué es lo que va a suceder en los próximos meses con ese tema, ¿no? porque sin duda la vacuna, pues la vacuna, la existencia y la universalización, es decir, la distribución de la vacuna serían realmente pues la solución. Para ser honestos con el auditorio, eso todavía falta un año al menos, ¿no? y en la proyección, creo que la recuperación general para rescatarla con el auditorio, este documento de radar lo que plantea es que seguramente terminando el segundo semestre del próximo año del 2021, es decir, en el horizonte de julio, julio-septiembre, es cuando ya se podía tener una recuperación general, al ritmo al que vamos un poco las adaptaciones que se están teniendo, es muy posible que empezando con el turismo doméstico, pues esto vaya, digamos, profundizándose para empezando el segundo semestre, digamos, del año que viene, podríamos tener ya una recuperación generalizada, obviamente con sus altas y subbajas a nivel regional, ¿no? Sí, eso es hablando del COVID, ahora también va a ver cuáles, tendremos que esperar a ver cuál es el comportamiento de la economía, porque bueno, pues este año es un año muy complicado desde el punto de vista económico, hemos tenido una caída drástica en el PIB, el presupuesto para el año próximo espera un crecimiento del 4.6%, lo cual me parece complicado, pero pues ojalá que así sea. Entonces, por los criterios de política económica que se presentaron, yo no vi cuál es la proyección, pero creo que la proyección estaba, pues todavía un poco, poco creíble, ¿no? el 4% de crecimiento del PIB, digamos, no es algo, no sé, todavía no he revisado bien cuál sea el impacto a final de cuentas en el análisis de credibilidad, pero bueno, pues parece ser que se quedaron cortos otra vez, no le han pegado respecto a las proyecciones de crecimiento del PIB ni el primer año de este sexenio ni el segundo. Y bueno, la apuesta es 3% de inflación, habrá que ver cómo se comporta también ese indicador, 42%. Tipo de cambio a 22, tipo de cambio a 22 pesos por dólar, Tipo de cambio a 22.1. Y una plataforma petrolea 1.800 barriles diarios, ¿no? ¿Cuántos? 1.800.000 barriles, ¿es correcto? A un precio de 42 dólares por barril. Que tampoco suena tan creíble, ¿no? Como una plataforma como la que hemos tenido. Y luego, pues invertir la gran mayoría en dos proyectos que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa. Bueno, pues cerramos con esa buena noticia de análisis de último minuto de la materia económica. Esa perspectiva ultrapositiva. Pues mira, hay que ver cómo se da la discusión en el Congreso, porque el tema es un presupuesto tan, tan, tan corto en términos de capacidades de ser instrumento de impulso a la demanda agregada, pues sí te deja en una condición difícil. Hay que ver cuáles son las reacciones de las calificadoras. Hay que ver si se mantiene la cohesión en la Cámara de Diputados con una Cámara de Diputados que ya lleva dos años ahí donde los diputados pues no ha podido llevar apoyos, recursos, obras a sus distritos. Entonces, yo creo que esos criterios, por lo menos la carátula como la acabamos de comentar ahorita, pues va a tener mucha, todavía va a correr mucha agua debajo del puente, porque se antoja que todavía es insuficiente lo que se está planteando. Quiero a Dios que no venga otra situación compleja como la que estamos viendo ahora porque ahora ya no tenemos ningún fondo de previsión. Y se acabaron los guardaditos. Bueno, desafortunada y preocupantemente pues ahí siguen las reservas del Banco de México, ¿no? Y creo que es algo a lo que algunos economistas más locochones ya empezaron a escribir de que pues por lo menos ahí podría haber un guardadillo. Yo espero que no tomen esas decisiones porque al final No, de muchas ideas esto fue, son turisticón, muchas gracias por escucharnos. No, no la quiero dar, más bien quiero plantear mi punto de vista de lo preocupante que puede ser el seguir con dinámicas que pues se vayan acabando la estabilidad de los... El empobrecimiento del país. Así es, ¿no? Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Yo soy César Castañeda. Yo soy Armando Ríos Piter. Que tengan una bonita tarde, esto fue Son Turisticón, nos vemos la semana próxima en Punto de la César. Les mandamos un abrazo, nos vemos aquí la próxima semana, César va a estar de mejor humor y bueno, pues a todos les mandamos un saludo, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!